Música Bien Facundo, felicitaciones porque había mucha gente que tenía confianza en que podías realizar un buen papel No sé si superó las expectativas, algunos me dicen que sí Y hablo básicamente de este primer puesto en la final B en K1-500 Y sí, la verdad, muchas gracias por las felicitaciones Y yo la verdad, hablando de mi perspectiva, yo no pensé que no iba ni a pasar la serie Era mi primera en el mundial como mi primera experiencia Y yo no tenía ni idea de cómo estaban dando los demás países Y en mi categoría, obvio Y no sé, como que di lo mejor de mí y pude llegar hasta donde estoy Y más que nada por tener una buena posición pude saber que sé dónde estoy posicionado a nivel mundial Nervios tuve y los pude manejar Y también los manejé en la época de entrenamiento Con probar los stars antes de la competencia Y pude manejar muy bien la regata Y pude dar lo mejor de mí Bueno, después Si uno compara tu tiempo Del primer puesto en la final B Ese tiempo si lo comparás con los que hicieron final A Más o menos, ¿cómo estabas? Pude estar entre los mejores cinco Mirá vos, o sea que esto también es un golpe anímico importante para vos Sí, más que nada es un deporte en el que decís O está, es el deporte de ganar o perder A veces te toca, a veces no Por ejemplo, en los mil metros Me tocó una semifinal más o menos difícil Y me ganó por diez centésimos un español Diez centésimos casi ni se cuenta en el reloj Y bueno, este mismo español que me ganó quedó quinto en el mundo Y a veces se da, a veces no se da Hablando de experiencia ¿No volverías a cometer lo mismo en el K-1000 en la llegada, digamos, no? Claro, no Es algo que aprendí Y aflojé ahí dos, tres paladas antes Y se me metió uno y tiró el, más que nada tiró el bote Y bueno, por eso se dio que me ganó Por eso se dio esos diez centésimos Pude decir que estuve para ver al campeón del mundo en mil metros Y bueno, sí, compartí cinco semanas con él Entrené bastante duro Él también me enseñó varias cosas Me ayudó a manejar mis nervios Me ayudó a relajarme A cómo correr la regata, más que nada Juntos con él y Diego Aparte no solo me suma a mí, nos suma a todos Porque gracias a él Nuestro deporte tiene nivel en sí Y al tener, por ejemplo, el campeón del mundo en mil metros Todos vamos a querer seguirlo Y todos vamos a querer alcanzarlo O por lo menos yo, esa es mi idea ¿Qué queda en el año para vos? Y ahora me quedan dos semanitas acá en casa Me voy a concentrar a Rosario Y bueno, voy a hacer dos semanas y dos semanas Hasta que me tenga que viajar a Ecuador para correr el Panamericano A partir de Luis, que siempre lo apoyó como entrenador Y nos decía que tenía condiciones A partir de ahí, la federación y los entrenadores Bueno, también vieron, un poco tarde Pero vieron sus condiciones Y bueno, pudo viajar al Mundial Junior Y bueno, acá tenemos los resultados No estaba equivocado Luis, para nada Gracias al apoyo que tuvo Facu con toda su familia Y bueno, lo poco que pudimos aportar nosotros desde acá Y bueno, pudo viajar y bueno, acá estamos Lo apoyamos como siempre Sí, estamos muy contentos por el tema de cómo Facu rindió en el Mundial Y bueno, también agradecimiento al club Al intendente de San Fernando Andriotti Y al secretario de Deporte Carlitos Traverso Y bueno, gracias a Dios cumplió con lo que venía amenazando Facu Y bueno, estamos todos contentos y disfrutando del momento Le toca el Panamericano, así que la semana que viene o la otra Ya concentra nuevamente en Rosario Para prepararse para el Panamericano Y de ahí veremos Ya después cambia de categoría a Sub-23 Y bueno, ahí a Barajar y tal de nuevo Y la verdad que fue una expresión terrible Muchas emociones No solamente de la familia, sino mucha gente que nos felicitaron Que le agradezco por este programa Y bueno, colocándose 10 del mundo Es una cosa impresionante Así que bueno Yo creo que el secreto de él es, como siempre digo La constancia, el trabajo y el sacrificio Así que ojalá que lo podamos acompañar Y más que orgulloso de que está representando San Fernando y Argentina ¿No es cierto?